Y hablábamos la semana pasada de los precios de los alquileres en Rosario de departamentos de un dormitorio. Bueno, tenemos que pensar que para poder alquilar un departamento tenemos que tener al menos tres recibos de sueldo, una garantía propietaria, un mes de depósito que por lo general son altísimos, y el dinero también para pagar los honorarios de las inmobiliarias. Hay un montón de personas a las que no pueden acceder a esta posibilidad, que no tienen la posibilidad tampoco de contar con estos recibos de sueldo y garantías propietarias, y donde resulta como alternativa ir a una pensión o a una habitación. Les digo que fíjense cómo se ha tornado una alternativa viable el hecho de poder vivir en habitaciones, algo que hemos escuchado de aquellas personas que han viajado mucho, que te dicen, Bueno, en el exterior alquilé una habitación, a lo mejor te cuentan en tal país, en tal lugar, y la compartí con tal persona. Bueno, esto acá no se escuchaba demasiado, ahora sí se escucha. Incluso hay una página web en Rosario donde podés alquilar habitaciones y compartirlas con personas que no conoces. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estas habitaciones han cobrado valor, y no solamente a la hora de la difusión, sino que han cobrado un valor real, y van aumentando, y escuchen esto, diariamente. No te dan precios, en algunos casos, para la semana que viene, por ejemplo, ni siquiera para pasado mañana, te dan un precio diario. Bueno, hoy alquilar una habitación en la zona oeste de la ciudad me sale tanto, hoy alquilar en la zona centro me sale tal otro monto. Eso es lo que nos dicen algunas de las personas que están viviendo en este momento en la ciudad de Rosario en habitaciones. Hay otro grupo también, otro núcleo de gente que vive en pensiones en la ciudad de Rosario, que antes, hace un tiempo atrás, podía acceder a lo mejor a poder alquilar un monoambiente, un departamento de un dormitorio, y ahora se les hace cada vez más difícil, y la pensión apareció como una alternativa. También comparten pensión con otras personas, hay pensiones de estudiantes, hay pensiones para jóvenes, pensiones para ancianos. La problemática más grande que aparece en estos casos tiene que ver también con los costos. Les dan el precio para el día. Le multiplican la cantidad de días en las que plantean los inquilinos de pensiones, que se van a quedar, pero no pueden pensarlo a largo plazo como se pensaba en otro momento, decir, bueno, me voy a quedar por los próximos tres meses. No los habilitan incluso a pagar por adelantado varios meses, porque se va indexando a un costo que en algunos casos es más alto incluso, pensándolo en términos porcentuales, que los alquileres. Nosotros hablamos con algunos referentes. La situación habitacional y el precio de los departamentos en alquiler en Rosario obliga a muchas personas a buscar alojamiento en una pensión. Estudiantes, trabajadores informales y personas en situación de vulnerabilidad están entre los grupos que más utilizan este tipo de alojamiento, que tiene sus complejidades. Vivir en pensiones no es algo fácil. Compartir la habitación con desconocidos, poder encontrar espacios para estudiar o desconectarse, respetar los horarios de descanso y resguardar la comida está entre las principales situaciones que tienen que atravesar quienes deciden vivir allí. Hoy en día me encuentro en una residencia que se llama Bartolomé Mitre, se encuentra por la calle Mitre entre Mendoza y San Juan y somos 24 conviviendo en la pensión. En tu habitación, ¿cuántas personas duermen? Somos cuatro en total. ¿Te piden garantías para acceder a este lugar donde vos vivís en este momento? No, para nada. Solamente el certificado de alumno regular, seguros, en tanto de cobertura de tus padres, por ejemplo, yo tengo el seguro de camioneros, nada, solo garantías, nada. ¿Cómo haces para estudiar en una residencia donde conviven varias personas? Por suerte hay un lugar, un espacio de estudio donde solamente están las luces para estudiar, hay un mostrador para poner tus libros, anda bien el wifi, pero nada, hay problemas como en todos lados, ¿no? El problema del gas, del agua caliente, el tema de la cocina también, es complicado los tiempos, los horarios. ¿Por qué? Sí, es como te digo, somos estudiantes y hay estudiantes que tienen que entrar a corta edad al círculo laboral. Como te dije, tengo dos compañeros que laburan en bares y manejan distintos horarios a veces. Hay estudiantes que solamente se escurren el día a la mañana o a la tarde y hay gente que lamentablemente se puede hacer de comer recién a la una de la mañana. ¿Cómo organizan los alimentos en la heladera, por ejemplo? No, anotándotelos con un fibrón, marcando que es lo tuyo, solamente hay dos heladeras. Imagínate lo que es el caos, y el freezer ni te cuento. Cuando querés frizar cosas, congelarlas, también es un caos, pero marcándolos con iniciales tuyas, de tu nombre. En Rosario existen unas 120 pensiones habilitadas entre hostels, residencias de estudiantes y domicilios donde se alquilan habitaciones para dormir. Pero también existen las ilegales. En su mayoría son casonas antiguas que no tienen ningún control municipal y que, salvo una orden judicial, no se pueden inspeccionar. Nos encontramos, y esto hay que admitirlo, ante una cantidad de residencias, casa vieja, casa chorizo, casa de dos plantas, que son pensiones truchas. Y ahí los vecinos denuncian, la municipalidad actúa cuando se llama al 147 o al Rosario responde, pero sin una autorización de un fiscal, no se puede entrar a ningún domicilio particular que no esté habilitado, por ejemplo, como pensión. Entonces ahí pedimos, de manera especial, la ayuda de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación para poder, en el caso de una posible pensión trucha, poder actuar con todo el peso de la ley. Actualmente, existe en el Consejo de Rosario un proyecto de ordenanza que busca actualizar la normativa vigente y endurecer los requisitos de sus habilitaciones. Con esto, lo que apuntan desde el Palacio Basalo es garantizar un mínimo de condiciones para quienes habiten en esos lugares. Ajustar las cuestiones que tengan que ver con la seguridad, con las instalaciones, con la forma en la que viven muchas familias en este tipo de lugares. Sabemos que la cuestión del alquiler está complicada, vamos a ver cómo resulta ahora a partir de la puesta en vigencia del DNU y la derogación de la vieja ley de alquileres, pero todavía estamos en una transición en donde nos parece, desde la municipalidad, tenemos que hacer todo lo posible para ajustar lo mejor posible. ¡Gracias!